FUTEDU FUTEDU FUTEDU, como su nombre indica, es fútbol y educación y no podía ser otro que FUTEDU para realizar mi campus, ya que creo que son las dos cosas más importantes para mí, el fútbol y la educación y es lo que quiero transmitir en ese campus. Evidentemente, lo he hecho a posta para que se inscriban tanto niños como niñas. Quería hacer un campus diferente, un campus que transmitiera igualdad, que tanto niñas como niñas sea un número por igual. Se adapta muy bien a lo que el futbolista, en este caso a mí, lo que yo quiero transmitir, como la tolerancia, la igualdad y te ayuda mucho a realizar un campus que se adapte a todo eso, aparte de hacer solo fútbol, que la mayoría solo se centran en eso, nos centramos también en educar a los niños, en que se diviertan sobre todo, creo que es muy importante y bueno, al final nosotros los futbolistas nos podemos integrar con los niños, divertirnos con ellos, entrenar y eso es muy importante también. Sobre todo, valores. Soy una persona que cree mucho en la igualdad, en la tolerancia, en el respeto y son tres de las cosas que sobre todo quería transmitir a los niños y creo que a través del fútbol será mucho más divertido poder transmitir todo eso y bueno, aparte de evidentemente se van a divertir seguro porque yo me lo voy a pasar pipa con ellos. Pues sobre todo que no se lo tomen como algo muy personal, de pequeños hay que disfrutar, tanto si hagas fútbol, baile, da igual sobre todo es disfrutar, a eso llegará, si al final el camino te lleva a poder disfrutar y ser profesional del deporte, pues llegarás, disfrútalo, porque cuando eres pequeño yo lo echo de menos el no pensar en esa presión que tienes en los partidos y bueno, eso, que si tienen un sueño que lo persigan, que nada es imposible y que juntar el estudio con el deporte no es imposible porque creo que muchas deportistas lo hemos hecho y es súper importante la educación en el deporte. Pues del día 24 al 28 todos los días voy a estar con ellos, estoy súper ilusionada de poder disfrutar de esos días con los peques y bueno, que todas las horas voy a estar con ellos en el campo, en la piscina, en las actividades recreativas que están ya diseñadas para ellos, así que bueno creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, gracias a Dios creo que el techo aún está lejos, así que queda mucho por avanzar, sí que es verdad que lleva 3-4 años que estamos dando ya zancadas ya no vamos pasito a pasito y eso es súper positivo para España y bueno a vista está que el Barça por ejemplo ha llegado a la final de la Champions, ya muchísimas jugadoras quieren jugar aquí en España y bueno creo que ahora mismo España está en uno de los países más top en el fútbol femenino. A ver, es muy complicado, en España tenemos la mala suerte de que el fútbol masculino es el deporte rey y creo que aún queda mucho machismo y mucha educación por dar, a eso voy que mi campus va también indicado por eso y bueno, creo va a ser muy complicado, siendo realista va a ser muy complicado y bueno eso, que sí que llegaremos a ser una gran potencia en fútbol femenino pero sin compararnos con el fútbol masculino. Bueno, yo cuando lo viví en Mestalla siempre digo que es un sentimiento que no puedo explicar con palabras, que al final lo vives de una manera y es difícil de explicar y ojalá que alguien que sea valencianista lo pudiera vivir en ese momento porque es brutal y bueno, gracias a Dios ya no se ve tan raro ver un estadio lleno de fútbol con chicas y bueno, eso quiere decir que se está creciendo y que la gente ya ve el fútbol femenino como algo natural.